Bueno, continúa el disco con éxito. Entró en la primera semana en el número uno, lleva 17 semanas consecutivas en el número uno. ¿Cuál es el secreto de que esto sea así? Bueno, pues la verdad que nosotros lo que hacemos es, pues bueno, trabajar mucho con pasión, con ilusión. Nos metemos en nuestro local de Insight, ahí en San Sebastián. Intentamos darle forma a las canciones y intentamos pues en cada disco... ¿Cuántos años lleváis ya en esto de la música? Pues este año nos han dicho que celebramos 15. 15 años. Porque nos lo han dicho. 15 años de grupo ya. No nos hemos enterado. Oye, ¿y con 15 años qué hace un grupo de vuestra talla? ¿Está muchas horas en el local de ensayo? O ya dice, mira, ya me lo sé. Ya me lo sé, ya no lo hago más. Mira, vamos a ensayar más. En la última visita al local de ensayo, la hemos dedicado íntegramente a limpiarlo. Yo me he librado. Y ha quedado el local más limpio que ha tenido jamás este grupo en su historia. ¿Está en Twitter? Porque después de 15 años sin limpiar, ya tocaba también. Vamos a ver. Había tres inundaciones para que nos decidiéramos a sacarlo todo. No es coña, no es coña. Encontramos, había que tirar mogollón de cosas. No hace falta que se cuente todo. No, no, de verdad había una hucha. Antes poníamos multa que llegaba tarde. Bueno, estaban en pesetas todavía. Y esto no es ninguna broma, de verdad, había duros. Duros del verbo duro. O sea, de... Pero ya no se puede cambiar. No, no, nada. ¿Cuánto hemos perdido ahí? Sí, sí, sí. El Papa Español que me ha dicho lo cambiaron. Ya no, sí. De hecho, guárdate las pesetas por si acaso, que igual en dos meses las vas a usar. Bueno, vuestro segundo sencillo, Cometas por el cielo, ahí lo tenéis, mirad. Porque solo tú, tú me puedes enseñar a volar, Cometas por el cielo, como el sol, como el mar. Con mi boca, mi nombre sobre el suelo, como el sol, como el mar. Y que los pequeños nos ven. El disco lo habéis postproducido en Estocolmo y el productor es el de Britney Spears. ¿Esto es bueno, es malo, de cara a vuestro prestigio musical? Hombre, es un productor a nivel internacional con el que hemos aprendido muchísimo y que además, bueno, entendió perfectamente que el grupo quería dar un paso más, que las canciones en el local de ensayo ya llevaban otra velocidad, otra energía. Y la verdad que ahí fuera hay otra forma de entender la música y de producir y la verdad que para nosotros ha sido un acierto. Pero a mí me ha llamado la atención una anécdota de la grabación, sí, anécdotilla, ¿no? Es muy del chismorreo, ¿no? De lo que se comenta, la calle echa una manecica. Sí, la calle, la gente echa cuatro manecicas. ¿Por qué te vuelves gallego? ¿Por qué te vuelves gallego ahora? No, 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 pero hay que hablar así. Se está volviendo campechano, está ahora campechaneando. Es una anécdota en la que Pablo fue sustituido por una calabaza. Calabaza, sí, sí. Si debe ser el único músico del mundo al que le ha pasado esto, vamos a verlo, que tenemos ahí un documento. Ahí le vemos con el grupo comiendo, ahí está comiendo efectivamente. También lo vemos en el baño, que no respetáis la intimidad ni respetáis nada. Nada. Incluso con la guitarra, tocando la guitarra, ¿qué pasa? Que es que la calabaza toca mejor. Ahí dando su opinión. ¿Podéis explicarnos esto? En este grupo normalmente sale muy caro ausentarse. Sale muy caro. De hecho, no teníamos cuenta de que se había ido hasta el tercer día, que ya no hablaba. Sí. Y decíamos, qué raro. Y al que nos dios cuenta, como es una calabaza. Si le ha dado el sol, está naranja. Oye.